¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del control de estabilidad porque el pasado 22 de mayo cumplió 25 años y bueno, fue implantado por primera vez en un Mercedes Clase S precisamente de ese mismo año y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, se llama ESP en alusión a las siglas Electric Electronic Stability Program que quiere decir en español Programa Electrónico de Estabilidad y fue desarrollado por Bosch ahora hace ya 25 años. Es el control de estabilidad, uno de los sistemas de ayuda a la conducción a ADAS que se ha mostrado más eficaz. Bueno, el ESP fue lanzado por primera vez por las compañías alemanas Bosch y Daimler en 1995 en el modelo Clase E de Mercedes-Benz que como sabemos Mercedes-Benz es la filial principal de la compañía alemana Daimler. Bueno, desde entonces los investigadores de accidentes de la compañía alemana Condominción en Stuttgart, no, quiero decir que desde entonces los investigadores de accidentes de la marca de componentes automotrices estiman que solo en la Unión Europea el sistema ha salvado unas 15.000 vidas en los últimos 25 años además de prevenir casi medio millón de accidentes con lesiones. Y bueno, aunque se trata de un sistema en 1995 su evolución fue constante y Bosch ha mejorado su funcionamiento encaminado a evitar que el automóvil derrape. Hasta la fecha ha producido más de 250 millones de unidades a nivel mundial, el 82% de todos los automóviles nuevos están equipados con este sistema. Bueno, en 2017 esta cifra era solamente el 64% en Europa de hecho es obligatorio desde hace años al igual que el sistema de frenado asistido conocido como ABS. Bueno, la eficaz de este sistema es patente en superficies con poca adherencia en carreteras mojadas o con hielo cuando el conductor debe esquivar obstáculos inesperados como por ejemplo animales y también al conducir demasiado rápido en curvas. Bueno, en estas circunstancias es cuando interviene y según sus creadores prevenir hasta el 80% todos los accidentes por derrape. Bueno, combina la función del sistema antibloqueo de frenos ABS y el control de tracción TCS y bueno, pero puede hacer mucho más porque también detecta, quiero decir, movimiento de derrape del vehículo y los contrarresta de manera bien activa. Bueno, para su funcionamiento utiliza información sobre el comportamiento dinámico del vehículo para detectar si el automóvil se dirige en la misma dirección en la que lo guía el conductor. Bueno, si no es así interviene. Todo ello gracias a los sensores inteligentes que ayudan a comparar el ángulo de dirección y la trayectoria del vehículo hasta 25 veces por segundo. Si estos divergen, el dispositivo reduce el par motor y frena las ruedas de manera individual. De esta forma, de este modo, ayuda al conductor a evitar que el vehículo se salga de la carretera o pueda derrapar, evitando así muchos accidentes. Bueno, hasta llegar a este nivel de eficacia hicieron falta muchos ensayos que comenzaron en la década del año 1980, cuando tanto Bosch como Daimler-Venz, la cual hoy en día es Daimler-AG, pensaron que era el momento de mejorar la estabilidad de los vehículos. Bueno, de hecho, desde el año 1992 hasta su lanzamiento al mercado, expertos de las dos compañías trabajaron juntos en su desarrollo. Bueno, un momento clave que se produjo en el año 1997 con la llamada prueba del alce, que ayudó al sistema a lograr un gran avance. Durante los ensayos para una revista de motor sueca, un Mercedes Clase A volcó a realizar una maniobra brusca de esquivar en un automóvil que no equipaba este sistema. Ante esta situación, la respuesta de la marca fue montar el ESP de serie. Desde entonces, más y más vehículos de numerosas marcas han adoptado este sistema. Bueno, con el paso de los años y tras quedar patentes o eficacia, el dispositivo es obligatorio en muchos países, sobre todo acá en Chile. Por ejemplo, en la Unión Europea se hizo de manera gradual. Bueno, desde noviembre de 2011 era obligatorio inicialmente para los nuevos modelos de automóviles tipo turismo y también de tipo comerciales que se lanzaran al mercado desde el 1 de noviembre de 2014 para todos los vehículos turismo y comerciales nuevos matriculados. Bueno, también en Argentina, Australia, Brasil, China, Canadá, Ecuador, Japón, Israel, Malasia, Nueva Zelanda, Rusia, Corea del Sur, Turquía y también en Estados Unidos. El sistema es o bien obligatorio o bien un compromiso de las compañías automotrices. Bueno, la experiencia en Europa muestra que si el porcentaje de vehículos equipados con este sistema aumenta, el número de accidentes disminuye. Hoy en día, esta misma tecnología se implanta en muchos tipos de vehículos, desde microcoches hasta vehículos comerciales. Al mismo tiempo, es la tecnología base para muchos sistemas de asistencia al conductor, así como también para la conducción automatizada. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.